La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, sombra es Jerusalén. De alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, Ya están pisando nuestros pies, tus sombrares Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad incompacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor, que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus sombrares Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz, de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Vamos a darle gracias a Dios con esta Eucaristía, dándole gracias a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Vamos a pedir por las intenciones de la Iglesia, del Papa Francisco, de nuestro Obispo Mario del Valle, de todos mis hermanos sacerdotes, de los seminaristas, del Seminario Santo Tomás de Aquino, cuya capilla lleva el título de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Esa capilla grande que se ve con la cruz en las imágenes, esa capilla tiene ese título. Y vamos a darle gracias a Dios también por todo lo que tenemos, también por esos momentos de dificultad que nos ayudan a seguir adelante siempre en el nombre del Señor, porque hoy justamente la liturgia nos invita a entrar en el maravilloso corazón sacerdotal de Cristo. Por eso celebramos la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Vamos a pedir por todas las personas que nos escuchan a través del canal de YouTube, de Radio Natividad, y también por Facebook, y también por todos los mensajes que podemos enviar a través de las diferentes redes sociales que todos y cada uno de nosotros tenemos. No nos quedemos sin enviar siempre el mensaje de fe, de esperanza y de caridad. Queremos recordar a todos los enfermos, sobre todo los enfermos de coronavirus, también recordar a todas las personas que sufren en este momento, a las personas que están privadas de libertad, a todas las personas desfallecidas, y también a los que nos escuchan desde su casa, nos ven a través del canal YouTube y nos escuchan a través de la frecuencia de la emisora. Por todos y cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, esta Eucaristía. Y vamos a recordar a una persona muy especial, doña Wilerma Niño de Arellano, cienfiel del Santísimo Sacramento del altar, quien ya se acerca a cumplir un año de haber partido a la eternidad. Por ella, por todos nuestros difuntos, Padre Stephen y todos los sacerdotes difuntos, por todas las personas que ya están en las manos de Dios, pedir también por el eterno descanso de sus almas. Por todas y cada una de estas intenciones, celebremos esta Eucaristía pidiendo ante todo, perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apagado, ten piedad. Contra ti, yo pegué. Y de mí, Cristo apagado, ten piedad. Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, amor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que para gloria tuya y salvación de todos los hombres constituiste sumo y eterno sacerdote a tu Hijo Jesucristo, concede a quienes Él ha elegido como ministros suyos y administradores de sus sacramentos y de su Evangelio la gracia de ser fieles en el cumplimiento de su ministerio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Y escuchamos con atención y en silencio la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí, mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante Él, los reyes cerrarán la boca porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. Señor, ¿quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en Él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones. Triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado al degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó por su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte. Aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores. Cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Cuántas maravillas has hecho, Señor y Dios mío? ¿Cuántos planes en favor nuestro? Nadie se te puede comparar. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No callé tu justicia. Antes bien, proclamé tu lealtad y tu auxilio. Tu amor y tu lealtad no los he ocultado a la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya. 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 El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo, «¿Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer? Porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios». Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo, «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios». Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo, «Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino diciendo, «Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes». Palabra del Señor. ¡Gloria al inicio de la celebración! Estamos dándole gracias a Dios por la presencia de Jesús en nuestra vida. Celebramos la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y pedíamos al inicio por el Papa, por los obispos, por nuestro obispo, por mis hermanos sacerdotes, por nuestros seminaristas, y también pedimos por las familias de los seminaristas, por las comunidades donde están, por la experiencia que estamos teniendo en este tiempo de cuarentena, y en fin, por todo lo que forma parte del seminario. Porque justamente, no solo porque una de las capillas del seminario lleva el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, sino porque toda la vida del seminario gira en torno a la figura, a la experiencia, a la vivencia, y a todo lo que comporta Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Porque es el modelo que nosotros tenemos para seguir. Y en el Salmo responsorial, nosotros tenemos la respuesta que nosotros, como cristianos y como también los futuros sacerdotes y los sacerdotes, damos a la llamada del Señor, que nos dice, «Aquí estoy, Señor, ¿para qué? Para hacer tu voluntad». ¿Qué nos recuerda a eso? Nos recuerda el Jueves Santo en Gesemaní, «Papá, si es posible, aparta de mí este cáliz, si es posible, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Si es posible, papá, pero si no, que se haga tu voluntad, no la mía. Y eso es una de las cosas que nosotros debemos tener muy en cuenta. Si realmente nosotros, de verdad, cumplimos con la voluntad de Dios. Una frase que viene en la primera lectura de hoy, es una frase que yo creo que nos debe hacer reflexionar para poder cumplir la voluntad de Dios. porque se habla justamente del siervo sufriente y dice, «Él soportó el castigo que nos trae la paz». «Él soportó el castigo que nos trae la paz». Es decir, el siervo sufriente, Jesús, sufre por nosotros para darnos la paz. Y él padece lo que nos toca a nosotros. No él. Recuerden el buen ladrón que dijo, «Déjalo quieto, que él no tiene nada que ver. Nosotros sí merecemos este suplicio, pero él no tiene absolutamente nada que ver con esto. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso». Eso fue automático. Conversión. La conversión es voltearse a mirar a Jesús. ¿Qué hizo el buen ladrón? Se volteó a mirar a Jesús y se convirtió. No, pero ese fue un ladrón toda la vida. «Ah, ¿y qué?». Lo mismo que le dijo Jesús a Pedro, cuando Pedro le dijo, «Ajá, Señor, ¿y este qué? Dijo, si yo quiero que se quede hasta que yo vuelva a ti, ¿qué?». Tú sígueme. Y lo mismo, podemos decir, «Ajá, pero ese es que fulano de tal, y ahora dice que se convirtió, ajá, ¿y qué?». Esa es una actitud que nosotros debemos quitar de nuestro vocabulario. «Ajá, y el otro, ajá, bueno, ya, deja que se convierta». Puede ser que mucha gente se haya convertido a raíz de esta situación que estamos viviendo. Porque ve el testimonio de aquellos que anuncian la paz. Porque Jesús, ¿qué hace? Se entrega. Sufre un castigo que no merece, porque Jesús no lo merece. Y se inmola por nosotros que sí merecemos ese castigo. ¿Qué tal? Por eso nuestra actitud, ¿cuál es? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Recuerdo mucho a veces cuando, anécdotas, muchísimas anécdotas, pero cuando se da la catequesis, el itinerario catequístico, ¿no? Las parroquias, y de repente se le dice, «Participen en la Eucaristía». Y yo recuerdo que llegaban representantes a llevarse, no muchos, pero dos o tres, a llevarse a los niños a la mitad de misa. O sea, que no dejaban que participaran en la misa. Y decían algunos, «No, es que dos años, dos niveles, eso es mucho, tres niveles, eso es mucho». O sea, le ponemos obstáculos a las cosas de Dios y se llevan a los niños a mitad de misa. O sea, no les dejamos participar en el misterio eucarístico. Pero después sí nos ponemos bravos, si el Padre dice algo, ahí sí nos ponemos bravos. Nosotros no estamos para hacer solamente un cumplimiento, cumplimiento, ¿no? Yo estoy para cumplir más allá de esto, yo estoy para cumplir la voluntad de Dios, no lo que yo quiero. No es que yo reciba un sacramento porque es un uso social. Y el bautismo, rapidito, Padre, eso es rápido, rápido, rápido. No, no, eso no es así. Padre, la misa es rápido, ¿no? Rápido. Apúrele, ¿no? Porque es que tenemos la fiesta cuando se hacía en aquellos tiempos, ¿no? Que muchos quieren volver a hacer eso. O sea, a las cosas de Dios nosotros le ponemos tiempo, nosotros las limitamos. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y nosotros le ponemos límites a Dios. No, no, Dios es infinito, Dios es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente. Él es todopoderoso, Él lo sabe todo, Él está en todas partes. Y por eso el Señor, en el Evangelio de hoy, ¿qué nos recuerda? En el Evangelio de San Lucas. Hay una frase, lo que cuenta Jesús, ¿no? Lo que hace Jesús y lo que cuenta el evangelista, allí sobre la Eucaristía, ese relato eucarístico, esa historia tan hermosa. Pero hay una frase con la que inicia la primera parte del Evangelio de hoy, que dice Jesús, ¿cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer? ¿Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer? Es decir, yo deseaba vivir este momento con ustedes, este momento eucarístico. Es la actitud de todos los que nos ven, los que nos escuchan, los que están en su casa, escuchándonos, los que están en su casa viviendo todos estos días, todas estas semanas, todos estos meses, la Eucaristía por radio y por las redes sociales. ¿Cuánto desean muchos volver? Ahora la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué deseamos volver? Si deseamos volver es para quedarnos. Quédate con nosotros, Señor, le dijeron los discípulos de Maus. Quédate con nosotros. Quédate. No solamente un ratico, quédate. Y Jesús se quedó. ¿Cuánto he deseado celebrar la Pascua con ustedes? Es decir, Jesús desea celebrar con nosotros. Ahora nosotros deseamos celebrar con Él. ¿Y para qué? Para cumplir su voluntad. Y para recordar que Él es el siervo sufriente que se entrega y recibe un castigo por nosotros para darnos la paz. Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Sumo y eterno sacerdote. Sacerdote para siempre. Sacerdote de la humanidad. Como en el video que hicimos del seminario. Sacerdote por la humanidad. Configurados a Cristo, buen pastor. Por eso debemos rezar y orar por las vocaciones. Por eso. Porque todos esos muchachos se quieren configurar a Cristo sumo y eterno sacerdote. Y todos ustedes, los que nos escuchan, los que nos ven y los que están, son protagonistas en la formación. Todos deben ayudar en la formación de los futuros sacerdotes. Todos. Todos. Ah, pero ¿y yo qué hago? Ore. 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 Encomiende usted. Yo conozco como 10 seminaristas y usted los encomienda todos los días. Yo conozco a fulanito, a frutanito. Ah, bueno. Encomiéndelo. Por nombre y apellido a Dios. Por nombre y apellido a Dios. No estos días conversaba con uno de los niños del seminario menor por teléfono. Y yo le dije, y está rezando. Dijo, mucho, mucho, padre. Mucho, mucho. Con mis papás. Mucho. Y me dijo, mucho, mucho, mucho. Y yo le creo. Yo le creo. Y otro dijo, y estoy encomendando al papa. Estoy encomendando al obispo. Y estoy encomendando a los sacerdotes. Y estoy encomendando a usted. Todos los días. Porque me hace falta el seminario. Ahí tengo los mensajes. Porque los quiero a ver, se los paso. No tengo ningún problema. Porque es verdad lo que estamos diciendo. Como dijo Juan. Lo que estamos diciendo es verdadero. Y el que lo dice, dice la verdad. Dice Juan. Por eso hay que leer bien los evangelios. Y tenemos tantos niños y tantos jóvenes que desean. ¿Por qué? Porque el seminario es ese cenáculo donde nosotros nos formamos. Y donde nosotros estamos. Por eso el numeral, la etiqueta, el hashtag, como se llame. Yo tengo un amigo sacerdote. Por eso. No es un capricho. No es un gusto. Va a decir, ay, sí, yo sí tengo un amigo. Yo, yo. No, no, no. Sino que es de verdad que usted tiene un amigo sacerdote. ¿Por qué? Porque es ese amigo que reza por usted. Y usted reza por él. No, es que el padre fulano, a mí no me gusta. Reze por él. Es que el padre fulano me cae mal. Pues reze por él. Es que no, yo mejor no veo el canal YouTube. Porque ahí aparece ese padre que celebró el miércoles. Pero escúchalo por la radio. O cierre los ojos. Pero escuche. Porque dice Pablo, no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. No soy yo, hermanos. No es el que se para aquí. Es Cristo quien vive en mí. Y por eso el Señor dice, tomen y coman. Esto es mi cuerpo. No como dicen algunos hermanitos de otras confesiones. Esto es un recuerdo. No, no, no. Esto es mi cuerpo. Es realmente. Tomen y beban. Esta es mi sangre. Hagan esto en conmemoración mía. Es decir, cada Eucaristía es vivir tal cual, tanto cuanto, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Esa es la Eucaristía. Acción de gracias. Y eso es lo que estamos celebrando todos los días. Y listo. No soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Usted no está yendo, participando y escuchando, etcétera, a la misa, porque el padre, ay, es que es padre, ay, es que es padrito tan lindo. No es porque el padrito es lindo. De repente también eso funciona, pero no es eso. No es eso. Porque Jesús hablaba como uno que tiene autoridad, dice la Escritura. Uno que tiene autoridad. Y pasaba y decía, qué bien lo ha hecho todo, ¿no? Jesús. Qué bien lo ha hecho todo. Todo lo ha hecho bien de Jesús. Porque Jesús todo lo hace bien. Hace nuevas todas las cosas. Y nos va a dar un mundo nuevo, y una tierra nueva, y una experiencia nueva con todo esto. Por eso celebramos a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. El corazón sacerdotal de Cristo. Y ahí es donde debemos nosotros ratificar nuestra fe. Seguir orando mucho por los sacerdotes. Y recen por aquel que le cae mal. No recen todos por mí ahora, ¿no? No puedo rezar ahora todos por mí, no, no, también, busquen otros también. Pero recen por ese padre que le cae mal. Rece por ese padre de repente que usted sabe que tiene algún problema. Hágalo, recen por él. Y acuérdese de ese sacerdote, el de su parroquia, usted llamó a su párroco. Aló, padre, llámelo, mándelo un mensajito. Padre, ¿cómo está? Al amigo sacerdote, mire, padre. Porque hay muchos sacerdotes que todos los días envían su mensajito a todos los fieles. Todos los días. Todos los días. A los fieles. Y dámosle a la Virgen María, madre de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que nos acompañe, que nos guíe. Y que no deje de iluminar también nuestra mente con esas sabias palabras, pocas, pero muy precisas. Hagan lo que él les diga. ¿Por qué? Porque yo soy la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra, dijo María. Y nosotros estamos llamados a vivir de verdad ese mandato. Sigamos a Cristo, sumo y eterno sacerdote. Amén. Amén. Y elevamos nuestra oración a Dios nuestro Padre por todas y cada una de nuestras intenciones, colocando en las manos de Dios las intenciones del Papa Francisco, de nuestro obispo Mario del Valle, de todos los obispos, de mis hermanos sacerdotes, los seminaristas, las familias de los seminaristas, todos quienes trabajan y sirven en el seminario, en los diferentes seminarios y casas de formación, roguemos al Señor. Pidamos por los enfermos, los privados de libertad, a todas aquellas personas que necesitan de una oración particular, roguemos al Señor. Coloquemos en el altar del Señor los que buscan siempre más a Dios. En este tiempo de crisis hay mucha gente que está buscando a Dios y a veces hasta nosotros mismos necesitamos que nos den esa palabra de aliento. Así que vamos a pedirle a Dios que nos siga iluminando en el camino y que en medio de la dificultad y la adversidad nosotros podamos sentir esa presencia de Él que nos ilumina el camino. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor también para que nos ayude a tener más fraternidad y solidaridad para que en medio de esta dificultad que estamos viviendo podamos sentir que esos sentimientos de fraternidad deben surgir siempre más en favor del pueblo de Dios. Roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Y vamos a pedir por todo lo que hacemos cada día, todo lo que se hace en la Dios, en la Iglesia de Venezuela y en el mundo, todo lo que se transmite, todo lo que se pasa, todo lo que se envía, para que siempre sean palabras justas, en el momento justo, para que nosotros podamos ser testigos del Evangelio de la verdad sin temor, sin ningún miedo, y dándole gracias a Dios por lo que hacemos. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Canto de ofertorio. El Señor nos ha invitado a estar con Él. El Señor nos ha reunido junto a Él. En su mesa y en su corazón, en su mesa y amor, Lleva en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás y me siento junto a mí. Agones mi vida y mi oración. Oremos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que Jesucristo nuestro Mediador haga que te sean aceptables Señor nuestras ofrendas y que su sacrificio redentor nos haga vivir cada día más unidos a Él. Para que toda nuestra vida sea grata a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, ya que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu Hijo Unigénito, Pontífice de la Alianza Nueva y Eterna, y has querido que su sacerdocio único se perpetuara en la Iglesia. Porque Cristo no sólo comunica la dignidad del sacerdocio real a todo el pueblo redimido, sino que con especial predilección y mediante la imposición de las manos, elige a alguno de entre los hermanos y los hace partícipes de su ministerio de salvación, a fin de que renueven en su nombre el sacrificio redentor. Preparen para tus hijos el banquete pascual, fomenten la caridad en tu pueblo santo, lo alimenten con la palabra, lo fortifiquen con los sacramentos y consagrando su vida a ti y a la salvación de sus hermanos, se esfuercen por reproducir en sí la imagen de Cristo y te den un constante testimonio de fidelidad y de amor. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, que llenos están el cielo y la tierra, ante su gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, oh sana, 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 oh sana Osana, Osana, Osana en el cielo, Osana, Osana, Osana en el cielo. Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la Alianza Nueva y Eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos, Padre, y reglamos tu resurrección, el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario del Valle, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, y llenos de alegría, porque somos hijos de Dios. Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz, la justicia y la esperanza en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella misma pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Amén. 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 Conocí una vez a un hombre, su rostro estaba lleno de luz, su cuerpo maltratado cargaba con una cruz. Amén. 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 Aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor y con tu ardor te puedo ayudar. Aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor y con tu ardor te puedo ayudar. Él me dijo que en el mundo mucha gente no conocía tu amor, que había sed de su palabra y hambre de perdón. Él quería que le ayudara a construir un dominio, construir sobre la roca, la roca de su amor. Aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor y con tu ardor te puedo ayudar. Aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor y con tu ardor te puedo ayudar. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Jesús, sumo y eterno sacerdote, por la llamada a ser buenos cristianos, por esa llamada a seguirte, sobre todo en este tiempo de adversidad, de dificultad, de crisis. Gracias, 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 gracias por todo lo que nos das, por todo lo que nos regalas, por tu palabra. Gracias porque cada palabra del Evangelio nos ayuda a seguir adelante en tu nombre Gracias porque cada momento contigo es un momento de fe, de esperanza y caridad Es un momento de amor pleno y total Gracias Jesús por todas aquellas personas que en sus casas te siguen, te escuchan y oran Gracias por esas personas que abren su corazón, allí en su casa, en su familia, en su hogar Y permiten que tú entres siempre con amor y con misericordia Gracias por todo lo que nos das en todo momento Gracias por las vocaciones, gracias por el seminario Gracias por el Papa, por el Obispo, por los sacerdotes, los seminaristas, las familias de los seminaristas Y todos los que forman parte del seminario, de todos los seminarios Gracias Señor porque por medio de María, nuestra madre del cielo Nosotros caminamos de la mano contigo Porque ella nos invita a hacer lo que tú nos digas Y tú eres el camino, la verdad y la vida Amén Oremos Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos ofrecido en el sacrificio y recibido en la comunión Sean para nosotros Señor el principio de una nueva vida A fin de que unidos a ti por el amor Demos frutos que permanezcan para siempre Por Jesucristo nuestro Señor Damos gracias a Dios por este medio Damos gracias a Dios porque a través del canal Youtube nosotros podemos llegar a tantas personas Gracias porque el Señor nos permite que este gran equipo de Radio Natividad De la diócesis de San Cristóbal Podamos pues humildemente llevar la palabra, el canto, la alabanza, el rosario, la reflexión Todo aquello que forma parte de no solamente de Radio Natividad Sino de toda la iglesia Es la emisora católica del TACI de que Dios mediante el 5 de junio cumplirá 10 años Aquí estábamos ese día ¿No? Bendiciendo como Señor Mario Estas instalaciones y esta gran obra de Radio Natividad Entonces vamos a cumplir 10 años Porque todos vamos a cumplir 10 años Dándole gracias a Dios por esta gran obra Y por eso todo lo que se hace es para la gloria de Dios Por eso ahí en su casa pues ustedes escuchan Radio Natividad y el rosario, la meditación El curso de la Eucaristía como Señor Sacramento de nuestra fe El curso de Eucaristía que ya empezó esta semana Y que están invitados todos a escuchar en la mañana y en la tarde Y también a través de los links y de todos los enlaces que se envían Y escúchenlo así como se escuchó y se participó en el curso bíblico Se puede participar también en el curso de la Eucaristía Muy interesante y que de verdad forma parte de toda nuestra vida Todas esas campañas tan hermosas que se hacen en las parroquias De ayudar al más necesitado, dándole de comer también a las personas que necesitan Eso yo creo que también nosotros debemos ayudar Cáritas Diosesana, las diferentes parroquias, los sacerdotes, los seminaristas, las religiosas, los fieles Es un despliegue de ayuda para todas las personas que necesitan Por eso Radio Natividad es eso, ¿no? Es la emisora católica del Táchira que cumpliendo 10 años Transmite todo lo bueno que se puede hacer Así que ayudar, ayudar y ayudar Y sobre todo orar mucho Orar mucho por el Papa Francisco Orar mucho por Monseñor Mario Por mis hermanos sacerdotes, los seminaristas, el seminario y todo su personal Las hermanas y las familias de los seminaristas Eso es importante El saludo muy particular a todas las familias de los seminaristas Eso es importante que lo tengamos en cuenta También es una de las campañas que se hace por todo esto de la luz También se pide un litro de gasolina ¿Qué puede decir? Porque yo creo que estamos... Es para eso Estamos haciéndonos un bien No estamos pidiéndole nada Ni bachaqueado ni nada Estamos diciéndole un litrico de gasolina El que pueda... O medio litrico, pues Y otro trae otro medio litrico y así nos ayuda Para que pueda funcionar la planta de Radio Natividad Y ustedes puedan escuchar en su casa Hay gente que de repente le va la luz Pero tiene un celular Y en ese celular se oye la radio Pues gracias a Dios se puede escuchar Radio Natividad Y así como nosotros ayudamos también a los seres humanos Nosotros tenemos esa gran participación Ayudando a las personas, a todos los seres humanos También en Radio Natividad tenemos animalitos Y hay una animalita que necesita también que algún veterinario venga Si de repente, cuando venga a traer el medio litrico de gasolina Pues entonces venga y aprovecha y mira uno de los animalitos Una perrita que tenemos aquí que necesita de un veterinario Es la que cuida aquí Y es la que busca la manera de estar aquí con nosotros también Y la que nos recibe también a veces en el portón Entonces para ayudar de repente a alguien que tenga conocimientos de veterinaria Que pueda venir Eso yo creo que no afecta a ninguno Sino todo lo contrario Yo creo que para todos nosotros podemos ayudar Y eso es Radio Natividad Esa es la diócesis de San Cristóbal Que camina en espíritu y verdad Ese es nuestro lema Dios es San Cristóbal Juntos caminamos en espíritu y verdad Para ayudar a todos A toda la creación Tal como nos lo manda Dios Y nos lo manda también el Papa Francisco Entonces que Dios nos bendiga en este momento A todos y cada uno de nosotros Y muy pendientes del aniversario de Radio Natividad Es una programación muy especial El viernes Dios Mediante Donde nosotros vamos a recordar esos 10 años Y a vivir de nuevo esa experiencia tan hermosa De participar en esta gran familia Presente en la diócesis de San Cristóbal Como es Radio Natividad Plegaria al Santo Cristo de la Grita Con la certeza de nuestra fe recibida Como don de tu espíritu Acudimos ante ti Oh Santo Cristo de la Grita Lo hacemos con la confianza de discípulos Que hemos decidido tomar tu cruz Y seguirte Como bien lo sabes Estamos siendo sometidos a una fuerte prueba No negamos que nos asusta Y nos crea angustia Sentimos la necesidad de ser fortalecidos En nuestra debilidad Y fragilidad humana Pero a la vez sentimos la fortaleza Que nos viene de tu gracia Y protección auténtica Llena de amor Elevamos nuestra mirada humana Y de fe hacia ti Nos conseguimos con tu rostro sereno El cual nos transmite seguridad Pues él refleja la satisfacción De haber cumplido con la voluntad del Padre De salvarnos y hacernos tus hijos Tus labios entreabiertos Sabemos que siguen orando al Padre Por nosotros Sobre todo en este tiempo De emergencia sanitaria Contemplamos tus brazos abiertos Y clavados en la cruz Con los cuales no sostienes Para no ser vencidos Por la tentación y la prueba Y a la vez para abrazarnos Amorosamente Y entonces poder comprobar Que somos protegidos De todo mal y adversidad Admiramos tu costado abierto Que nos muestra Tu amantísimo corazón Y te pedimos Que él detenga todo aquello Que ponga en peligro Nuestra salud espiritual y corporal Es el corazón sacerdotal Con el cual diste tu vida Por la salvación de toda la humanidad Y así quitar el pecado del mundo Tú eres peregrino En nuestras montañas y valles andinos Y el reflejo de tu luz Se extiende por toda nuestra patria Queremos seguir siendo también Caminantes contigo Para continuar hablando de ti Con nuestras palabras Acciones Y testimonio de caridad Estás presente en nuestros hogares Comunidades Parroquias e instituciones Y sabemos que nos escuchas Da aliento a los que trabajan En bien del pueblo Custodia a los más pobres Excluidos y enfermos No nos desampares En este tiempo difícil Como los discípulos de Emmaus Te decimos Quédate con nosotros En este anochecer Que quiere llenarnos de oscuridad Temores y desesperanza Por tu sangre redentora Mediante la cual Has conseguido Convertirnos en hijos de tu Padre Y con la permanente asistencia Del Espíritu Consolador Haz que pronto seamos liberados De la pandemia Que azota a nuestra región A nuestra patria Y al mundo Cuenta con nosotros Sabes que donde estemos Y en las circunstancias Que podamos vivir Nuestra alma estará Siempre ante ti Te lo pedimos Por intercesión De María De la consolación Tu madre Para que nuestra senda Tu luz ilumine Y al andar Nos saliente Tu amor Amén El Señor El Señor Este con ustedes Que la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Y en el nombre del Señor Pueden ir en paz Y recuerden siempre Yo tengo un amigo sacerdote Hemos encontrado al Mesías Al Hijo Del Dios vivo Hemos encontrado al Maestro A Jesús El Nazareno A Jesús De Eucaristía A Jesús Resucitado Al Rey de Reyes Gracias Gracias Señor Porque quisiste celebrar Tu entrega En torno a una mesa Con tus amigos Para que fuesen Una comunidad De amor Radio Natividad Transmitió La celebración De la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén